Hola a todos, qué gusto saludarlos de nuevo en Alodoc, el espacio que hemos reservado para hablar de salud y de bienestar para todos, para la familia. Cuando hablamos de reproducción de células sin control que se ubican en el pulmón, podríamos estar hablando de un posible cáncer. ¿Cuáles son algunos de esos factores de riesgo que lo desencadenan? ¿Cuáles son algunos síntomas y cómo se trata? Es el tema que elegimos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Cáncer de pulmón, el tema que elegimos hoy en Alodoc, el que vamos a aprender muchísimo de la mano de especialistas, como lo hacemos siempre en nuestro programa. Y tenemos la persona más indicada para hablarnos del tema, les estoy hablando del doctor Camilo Montoya, quien además es cirujano de tórax de la Clínica Vida. Adelante, doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Diana, ¿cómo estás? Doctor, bien. Digamos que quisimos elegir este tema hoy porque lo vemos como algo lejano. Pensamos, no, pues no somos fumadores. Estoy lejos y distante de tener este tipo de enfermedad. Pero resulta, doctor, que sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuál es la causa, doctor? La causa de que el cáncer de pulmón sea tan alta en la mortalidad es cuando se diagnostica, se diagnostica en estados muy avanzados. Ya el paciente generalmente está en estadio 3 o 4. Y eso pasa porque el pulmón es un órgano muy grande donde el cáncer cuando empieza a nacer la chiquitica se divide, se divide. Y cuando ya está grande, cada síntoma ya está realmente fuera de control. O sea que es difícil diagnosticar este tipo de cáncer porque de cierta manera es silencioso durante un tiempo. Un tiempo y largo, por lo menos uno o dos años antes de un diagnóstico de cáncer. La célula viene creyendo ya maligna para ser un cáncer. Bueno, de todas maneras, doctor, como le contaba al inicio, este cáncer no solamente es para fumadores. Estamos hablando de que hay una población importante que está afectada también por esta enfermedad y que le llega sin querer, sin saber, digamos que cuáles son unas posibles causas también de que le suceda esto. Bueno, la principal causa sin duda sigue siendo el fumador. De cada 10 pacientes que tienen cáncer de pulmón, 9 por lo menos han fumado. Generalmente en hombres, 8 mujeres, con un promedio de 90% de fumadores de cáncer, 90% son fumadores. Un 10% que es cortico, pues tiene una disposición genética por contaminantes del ambiente, por eislación de gases o químicos y fumadores pasivos también es una posibilidad importante. Aparte de eso, hay una disposición genética que también puede llevar a un cáncer de pulmón. Pero generalmente el cáncer de pulmón, la mayoría son fumadores. Doctor, ¿podríamos hablar de herencia también en alguno de los casos? Hay un caso de herencia, sí, sobre todo y es más genético en pacientes jóvenes. Cuando son pacientes de 30 a 35 años y tienen un cáncer de pulmón, uno ahí puede tirar más a pensar que sea algo hereditario. Hablemos de esas edades que me parece algo importante porque si bien la población más alta con esta enfermedad es por ser fumador, pues también es cierto que cada vez más temprano se está descubriendo este tipo de cáncer, por lo menos en personas más jóvenes. Usted ha hablado de un punto importante que podría ser el hereditario, pero también podría ser que los fumadores, digamos, están comenzando más temprano. No, antes, ahora se ve que los pacientes cada vez fuman menos. Antes en Colombia, en el 2000, la gente fumaba un 15% de fumadores, ahora ha bajado, perdón, 19%, ahora ha bajado un 10%, casi un 10% de gente que dejó de fumar. Es una población muy grande y de hecho eso se está disminuyendo. Lo que pasa es que ahora hay otro tipo de combustión, los vaporizadores estos, estas cosas que la gente dice que no crea, lo cogen más jóvenes, aspiran más y de pronto eso los lleva a que tengan más cáncer. Y aparte de eso, va sumado con la polución que tenemos, que antes no la teníamos. También los fumadores pasivos, que usted ya lo mencionaba, pues somos víctimas de los fumadores. ¿Esta conciencia ha crecido, digamos, un poco más, por lo menos desde que ya se prohíbe fumar en los espacios públicos? ¿Se ha visto una mejoría en los pacientes? Eso se está viendo y que está disminuyendo. Lo que pasa es que para que eso incida en verlo, tiene que pasar 20 años por lo menos y la conciencia llevamos con esos 5 o 6 años. Que se está viendo porque cada vez se estigmatiza más al paciente fumador. Cada vez lo hace más a la escondida, se va a fumar afuera, que no lo vean. No es como antes que uno entraba a alguna parte y toda la gente estaba fumando. Así es, así es. Por lo menos en la sociedad sí nos estamos encargando de que los fumadores respeten el espacio de los demás y que lo hagan en otros lugares. Bueno, doctor. ¿Podemos hablar de dos tipos de cáncer de pulmón cuando las células están pequeñas y cuando no lo están? Es decir, porque tienen un tratamiento distinto. ¿Podríamos decir que hay dos tipos? Bueno, entonces el cáncer de pulmón se divide en dos grandes familias. La primera se llama células pequeñas y la segunda se llama células no pequeñas. Las células pequeñas es un cáncer que es casi exclusivamente de fumadores. Es un cáncer con muy mal pronóstico, con una mortalidad muy grande en estadios avanzados. Y la gente cuando se diagnostica, se diagnostica ya con metástasis cerebrales, con muchas cosas que hacen un mal pronóstico del paciente. Los que se llaman células no pequeñas son cánceres que tienen como grandes familias. Se llama escamo celular y adenocarcinoma. Esos dos pacientes, esos dos tipos de cánceres, familias, hay que ponerles nombre y apellido porque dependiendo de eso tiene un mejor pronóstico y tiene un tratamiento diferente. Sobre todo esa parte de células no pequeñas. Sin embargo, ¿cuál es el más recurrente? El más frecuente es la adenocarcinoma, seguido por el epidermoide y menos frecuente es las no pequeñas. Y la adenocarcinoma es el que ahora pues tiene más tratamientos, sobre todo tratamientos dirigidos a mutaciones específicas del cáncer que tiene mejores sobrevidas y sobre todo está viendo más con las quimios de ahora que están dando. Doctor, usted dice que por lo general el paciente llega un poco tarde y se le descubre este cáncer cuando ya está avanzado. Sin embargo, ¿cuál es ese pronóstico de vida o digamos en porcentaje si de pronto lo tiene o en cifras las personas que pueden curarse completamente de este cáncer? Bueno, el cáncer de pulmón pues se divide en cuatro estadios como casi todos los cánceres y eso va fumado por un T que es un tamaño, N que son nódulos y M que son metástasis y uno de esos le pone un estadio que va del 1 al 4. Esos tienen una herramienta que se divide pero eso es como a grosso modo, ¿cierto? Habitualmente los estadios iniciales 1 o 2 son de manejo quirúrgicos y tienen una sobrevida buena, sobre todo el 1 pues que es estadio inicial, son pacientes que llegan a hacerse cualquier radiografía de toras para un preoperatorio, en un nódulo tiene antecedentes y eso se estudia, puede ser un cáncer de estadio inicial y se pueden curar. Con una sobrevida a 5 años del 70%, es una sobrevida muy buena para una enfermedad maligna. Los pacientes que están en estadios avanzados, 3, 4, son pacientes que generalmente llegan tarde, la opción quirúrgica ya no está porque ya está metastásico, si tienen otras cosas que los predisponen y tienen una mortalidad relativamente alta, por lo menos 30% a los sobrevida a 35 años, es bajita, ¿cierto? ¿Qué pasa o qué se ha visto ahora con las nuevas técnicas de oncología? Que esas tasas se están empezando a disminuir, pues han aumentado la sobrevida, sobre todo volviendo el cáncer de pulmón de una enfermedad crónica. Están como la diabetes, como la hipertensión, están teniendo quimios que le dan mucha sobrevida al paciente y los dejan mucho tiempo libre de enfermedad o con enfermedad controlada. Bueno, doctor, hablemos un poquito de algunos factores de riesgo que pueden desencadenar esta enfermedad. Ya obviamente hablamos de los fumadores, ¿cierto? El hecho de consumir tabaco, pues es un riesgo bastante alto. ¿Qué otros factores acompañan ese? Pues los factores principales siempre va a ser el tabaco, ese es el que más llama la atención, el segundo en importancia de fumadores pasivos, el tercero como lo vimos ya la contaminación y el cuarto y quinto son los inhalantes, sobre todo el gas argón, los químicos y por último la parte genética. Esos son como los cuatro o cinco predisposición que tienen para el cáncer de pulmón y aparte de eso, las mujeres son más predispuestas al cáncer de pulmón también. ¿Hay alguna manera de prevenirlo, doctor? Dejar de fumar, indudablemente lo que se puede hacer es dejar de fumar. Definitivamente. Bueno, doctor, lo invito a que miremos algunos de los síntomas del cáncer de pulmón y usted obviamente nos complementa. Hicimos una pequeña selección, doctor, de algunos de esos síntomas que podrían presentarse o tener los pacientes que pueden estar desarrollando un cáncer de pulmón. Vamos a comenzar a revisarlos. En primer lugar, una tos que no desaparece o que cada vez empeora. Este es el síntoma, digamos, más característico, doctor. Puede ser la tos, pero también hay otras que están ahí como la tos con sangre, que es más llamativo de cáncer de pulmón. La tos puede ser un síntoma muy, 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 muy inespecífico porque la tos te la puede dar un reflujo, te la puede dar el fumar, te la puede dar la polución. No es que tienes tos, tengas cáncer de pulmón, no. Exactamente. Sin embargo, si hacemos la claridad de que es una tos muy prolongada que lleva por lo menos unos meses, usted me dirá cuántos, para uno estar con alerta y que cada vez siente que empeora, que no hay mejoría. Ese sería como el motivo de consulta. Lo que pasa es que la tos, generalmente cuando es así, es porque se da más que todo un reflujo. Cuando la tos se acompaña con sangre, ahí sí es un síntoma ominoso de que pueda haber un cáncer de pulmón. Bien, doctor, gracias por esa claridad. Entonces, ya damos paso a esta que usted ya nos explicó, con sangre de voz puto, que es saliva flema del color, sí, pues de la sangre. Pasamos entonces al siguiente gráfico, otro de esos síntomas que podrían presentarse en los pacientes. Dolor en el pecho, que a menudo empeora cuando se respira profundamente, cuando está tosiendo o se riendo. Entonces, ya no solamente estamos hablando de una tos acompañada con sangre, sino también de dolor en el pecho. Mira, esos cuatro síntomas que tienes ahí, ronquera, pérdida de peso y pérdida de apetito, son los síntomas que cuando se presentan probablemente tengan un cáncer y estén hasta ahí avanzados. Porque ya para que llegue a tener dolor en el pecho, una ronquera, pérdida de peso y pérdida de apetito, es porque ya el tumor está haciendo invasión, sobre todo cuando hay dolor en el pecho, es porque tiene invasión, invasión de las estructuras vecinas. Cuando tiene pérdida de apetito, pérdida de peso, ya el tumor está pegando contra el cuerpo y pasan esas cosas. Bueno, doctor, sigamos mirando entonces, usted ya nos dice que es como un grupo de características que ya evidencian que el cáncer está avanzado. Dificultad para respirar, entonces sería como el paso posterior. Doctor, cansancio o debilidad también pueden sentir los pacientes, precisamente por esa dificultad para respirar, doctor. Sí. Infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen y que siguen recurriendo. ¿Esto puede ser una característica de un paciente que constantemente esté consultando por neumonía? Una característica típica que puede ser un diagnóstico de cáncer de pulmón es una infección, una neumonía en un paciente previamente sano, donde se trata de neumonía, pero el paciente sigue presentando síntomas infecciosos, se hace un examen y se puede ver que centralmente puede tener un cáncer de pulmón. Entonces, en esos casos, doctor, digamos que cuál es ese examen definitivo para diagnosticarlo. Pues, generalmente, el primer examen que se hace es una radiografía de tórax básica, que la hacen en cualquier parte, en cualquier hospital. Si ahí se ve algo raro, pues ya se empieza a escalar en exámenes, primero se hace un tag de tórax simple contrastado y ya con eso, pues empieza una serie de estudios del cáncer de pulmón. Bien, doctor, hablamos entonces ya de esas infecciones y también pueden ir acompañadas estas bronquitis y neumonías de ese silbido de pecho. Este se siente sobre todo al respirar, como esa cajita sonora, que no es tan usual y tan común y que también es característica del cáncer. Lo puede dar, pero también ese silbido también puede ser algo que lo puede dar el EPOC o el asma. Entonces, no es una cosa que sea típica del cáncer. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por usted aplicar todos sus conocimientos a estos síntomas y a esta información que estamos entregando en Alodoc siempre de la mano de especialistas. Una pausa breve para unos mensajes y ya regresamos en Alodoc. Estamos hablando hoy de cáncer de pulmón. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de cáncer de pulmón hoy con el doctor Camilo Montoya, cirujano de tórax. Doctor, el cáncer de pulmón tiene etapas. ¿Usted nos puede explicar concretamente cuáles son esas y en qué momento entonces ya estamos hablando de trasplante? Bueno, ahí son cosas importantes. Las etapas, las mencionamos anteriormente, son las cuatro etapas que hay, los cuatro estadios, ¿cierto? Dependiendo del estadio, tiene un manejo otro, como le dijimos. Iniciar esta cirugía lo ideal. Cuando después puede ser de tres a cuatro, puede ser quimio, radio y cirugía, si en algunos casos lo permite. Y es importante aclararlo del trasplante, porque el trasplante no es una opción para el cáncer de pulmón, ni para otros cánceres, ¿cierto? El trasplante solamente está guardado para una serie de enfermedades benignas de comportamiento maligno, porque son gente que al final con una enfermedad autoinmune o cosas que el pulmón se van dañando, llegan a un trasplante, se comportan con algo maligno. Pero el cáncer está contraindicado completamente para un trasplante de pulmón. ¿Por qué pasa esto? Porque el cuerpo, cuando crea la célula, esa célula empieza a replicarse, el cuerpo tiene una capacidad de defensa y él empieza a atacar esa célula maligna hasta donde lo permite la célula maligna. Cuando uno tiene un paciente con un trasplante de pulmón, uno, o cualquier trasplante de órganos, uno lo que hace es que le baja las defensas para que el cuerpo no rechace ese órgano que se puso, llámese pulmón, llámese riñón, y al bajar las defensas, si uno tiene un cáncer activo, ese cáncer pierde algo de esa defensa del cuerpo y el cáncer empieza a enloquecerse y puede reproducirse. De hecho, una condición para llegar a un trasplante de pulmón es estar libre de un cáncer durante cinco años, estar libre de cáncer para trasplantarse. Entendido. Doctor, ¿cuándo entonces los pacientes, digamos los que requieren cirugía, quedan con un solo pulmón y qué tanto pueden vivir con este? ¿Cómo es el proceso con este tipo de pacientes? Bueno, cuando uno tiene un cáncer, pues dependiendo de la localización y de donde esté y la característica del paciente, uno tiene unos manejos quirúrgicos que es quitar medio pulmón, quitar un pulmón, ¿cierto? Cuando uno plantea a un paciente quitarle un pedazo de un pulmón, uno antes de eso tiene unas pruebas funcionales, que consiste en una aspirometría, una difusión, que son pruebas que le ayudan a predecir o a ver objetivamente cómo están los pulmones de ese paciente, qué cantidad de aire le entra, cómo le entra y cómo intercambia el oxígeno. Cuando uno cumple esas características, uno le puede plantear al paciente una opción quirúrgica, dependiendo de si esté localizado el tumor, pues es medio pulmón o un pulmón completo. Si uno ve que con las pruebas funcionales, el paciente no se le puede quitar un pulmón, porque no queda respirando, porque no aguanta, o que queda un oxígeno, está contraindicada la cirugía y pasaría a ser un paciente de manejo de quimio o radioterapia. Bueno, doctor, ¿qué tan cierto es que el pulmón se recupera? Por lo menos los fumadores cuando ya toman conciencia del daño que se han hecho ellos mismos. ¿El pulmón es cierto que vuelve a recuperarse a los años, al tiempo, si esta persona definitivamente deja de fumar? No, la enfermedad que tiene el pulmón cuando se causa por infecciones o por fumar o por polución se causa y el pulmón se daña. Por eso es que el pulmón no se puede regenerar, a diferencia de otras cosas como el hígado, que puede tener algo como de regeneración. El pulmón lo que se daña, dañado está. Lo que uno hace con el pulmón es intentar no dañarlo más o revertir el daño que se estaba causando. No completamente, pero sí algo. De hecho, cuando una persona deja de fumar, a los 15 años es cuando ese daño que se hizo se puede asimilar a un paciente que no fume. Se demora 15 años el cuerpo en asimilar que dejó de fumar. Bueno, doctor, lo invito a responder las inquietudes que tienen nuestros televidentes y que nos envían a lo doc. Vamos a la consulta. Hola, doctor, mi nombre es Manuela Velázquez y me gustaría saber qué cuidados debe tener un paciente luego del tratamiento de cáncer de pulmón. Gracias. Gracias por preguntar. ¿Cuáles son esos cuidados, doctor, que debe tener el paciente luego de hacer su tratamiento de cáncer de pulmón? Pues los cuidados dependen mucho del estadio que está el paciente y el tratamiento que se le plantee. Si es quirúrgico, pues generalmente los pacientes a los tres meses tienen una vida similar a la que tenían antes del cáncer y lo que se hace es un seguimiento para ver que no vaya a reaparecer. Si el paciente no llegó a hacer una opción quirúrgica, sino que es una opción de quimioterapia, radioterapia, esos cuidados son más estrechos porque las quimios tienen unos efectos secundarios donde el paciente puede perder el apetito, pierde peso, tiene calambres en los pies, se cae el pelo. Y ese manejo lo hace un oncólogo y el oncólogo es el que le da los cuidados habitualmente. Lo que pasa es que los cuidados son alimentación buena, factores de riesgo de disminuirlos, no volver a fumar obviamente porque la gente se ve que siguen fumando después de tener ese diagnóstico. Básicamente es tener un estilo de vida saludable. Doctor, ¿un paciente puede pasar por todas las etapas? Sí, claro. Es que de hecho los pacientes cuando llegan a etapa 4 ya han pasado por la 1, 2, 3 y 4. Las etapas lo que muestran es el grado de enfermedad que tiene el paciente y uno no arranca en estadio 4, enfermo del todo, uno arranca con una célula que se divide en 2, que va en 3, etapa 1, de ahí pasa a etapa 2, pasa a etapa 3, hasta que ya llega a una etapa donde está tan avanzado que se pone como etapa 4. Bueno, doctor, tenemos otra inquietud más. Vamos a la consulta en Alodoc. Hola, Alodoc. Soy Nairo López. Mi pregunta es, luego de un tratamiento de cáncer de pulmón, ¿cómo puedo saber si estoy completamente aliviado o me dio metástasis? Gracias por preguntar. ¿Cómo sabe el paciente, doctor, si quedó completamente aliviado o si definitivamente le hizo metástasis el cáncer? Digamos que ya hablamos de unas etapas y de un proceso, pero ¿qué efectividad tiene este tipo de cirugía o esta etapa final en los pacientes? Bueno, para uno quedar completamente aliviado, se debe pasar 5 años libre de enfermedad. Los seguimientos de cáncer de pulmón, sea quirúrgico o sea por quimioterapia y radioterapia, se hacen constantemente según las guías, primer año cada 3 meses, luego se va ampliando y cuando se pasan 5 años libre de enfermedad, de residivas o que haya aparecido algo nuevo, uno puede darse como curado del cáncer. Doctor, ¿cómo ocurre este proceso de metástasis que es tan común escucharlo en todos los tipos de cáncer? ¿Qué es lo que sucede en el organismo? Generalmente lo que sucede es que las células que son malignas, que crecen descontroladamente, pasan por el torrente sanguíneo y sale la célula y se va y se siembra en otra parte del cuerpo y ella empieza a crecer incontroladamente y generalmente metastatizan a órganos donde hay mucho flujo sanguíneo, llámese cerebro, llámese riñón, llámese hígado. Y entonces, ¿cuál es el proceso a seguir, doctor? Porque si están haciendo un tratamiento específico, en este caso para el pulmón, pero resulta que sí se hizo metástasis y brinco a otro órgano. Entonces, digamos que ya hay un grupo de especialistas acompañando ese proceso, pero entonces, ¿qué sigue? Siempre es oncología, porque meter medicamentos por la vena llega inevitablemente a todo el cuerpo y es donde atacan todas las células que están por ahí perdidas con la quimioterapia. Bueno, doctor, una inquietud que nos hace constantemente o que nos manifiestan nuestros televidentes también es, ¿un fumador pasivo digamos que puede desarrollar un cáncer tan agresivo como lo desarrolla un fumador? Sí, lo que pasa es que la agresividad del cáncer no se da porque fume o no fume, se da cuando tienes cáncer. El cáncer de por sí es una enfermedad agresiva. Lo que pasa es que tener un fumador pasivo vos sos propenso a que te dé un cáncer, ¿cierto? Generalmente son gente que está al lado de la pareja, que ella fuma y él se la fuma inconscientemente, se está fumando igual, así que no tenga el cigarrillo en la mano. O sea, que independiente de que fume o no fume, pues cada persona digamos que es un mundo específico y puede tener un cáncer más agresivo o no, independiente de que sea fumador. Sí. Bueno, doctor, algunas recomendaciones finales para prevenir, para estar alerta, para, no sé, para estar más atentos a esta enfermedad que como le digo, la vemos lejana a algunos. La principal es, obviamente, como hemos dicho en la charla, es dejar de fumar. Eso es el factor que más lleva a un cáncer de pulmón. La segunda, pues, y sobre todo a pacientes fumadores pesados, más de 65 años, pues acudir al médico para que por lo menos en una radiografía de tórax, a veces hay alguna cosa que pueda intuir que algo está pasando en el pulmón y hacer controles y chequeos con el médico, sobre todo si tiene síntomas, como es que hablamos ahora, que son constantes y que no mejoran, porque antes de pensar que es un cáncer, debe estudiar otras cosas. Incluso, doctor, por estos días, pues, de tanto COVID y de la pandemia que estamos viviendo, puede haber confusión con los síntomas, puede haber gente de pronto angustiada y que quedó con algunas secuelas también en sus pulmones y pensar que se está tratando de un cáncer. Ya, pero lo que pasa es que con el COVID lo que se ha visto es como mucha gente que estaba sana ahora está teniendo radiografías de tórax, se han diagnosticado bastantes lesiones que ya estaban previas al COVID y gracias a la enfermedad que les dio, pues, le hicieron exámenes y se vio los nódulos pulmonares que pueden ser o no cáncer, porque no toda la lesión en el pulmón es un cáncer. También hay lesiones benignas, cicatrices del pulmón, tuberculosis que el paciente las atacó y quedaron como bolitas. Bueno, doctor, pues, gracias por acompañarnos, por la información que nos entregó hoy. Esperamos tenerlo nuevamente en un programa de Alodoc. Por supuesto, ustedes también por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escribir alodoc.com y nos cuentan qué tema les gustaría que tratáramos en nuestro programa. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!